Bienvenidos a este videotutorial del curso Creación y Uso Educativo de Blogs. En este capítulo vamos a tratar cómo se inserta una imagen, un vídeo y un enlace en uno de los artículos de nuestro blog. La temática que he elegido para esta publicación abarca el fomento de la lectura. He decidido hablar sobre cómo hacer un marca páginas en el aula, recomendando enlaces de interés donde se pueden ver ideas e insertar vídeos para aprender a hacerlo. Accedemos a nuestro blog a través del portal de Google. Entramos en el blog que queremos editar, en este caso el blog El Maestro Enrique. Creamos una nueva entrada. El artículo que he planteado tiene cuatro fases. En la primera fase hablo de los marca páginas. En la segunda fase inserto uno de los marca páginas que he diseñado para trabajar en mi centro. En la tercera inserto una imagen de un portal que me ha gustado y he visto interesante para adoptarla en mi publicación. En la cuarta fase recomiendo algunos sitios interesantes donde se pueden conseguir marca páginas de todo tipo. En la quinta fase inserto un vídeo de YouTube que considero que puede orientar a los lectores en el proceso de elaboración de materiales. Empezando por la primera fase escribo acerca de los marca páginas. Escribimos el texto y... Ahora comienza la segunda fase. Para insertar la imagen debemos localizar el botón que hace dicha función. Lo encontramos en la barra de herramientas y su icono hace referencia a un paisaje. Una vez que pulsamos sobre el botón se abre una ventana que nos da varias posibilidades. Primera posibilidad. Subir las imágenes desde nuestro disco duro, cámara digital o memoria. Segunda posibilidad. Utilizar una imagen ya usada en este blog con anterioridad. Tercera posibilidad. Desde un álbum de fotos de Picasa y he de explicar aquí para la persona que no lo sepa que Picasa es otra de las herramientas gratuitas de Google que nos permite tener almacenadas fotos en internet utilizando nuestra cuenta de Google. En este capítulo nos profundizaremos en esta sección y habrá que remitirse al videotutorial que trata el uso de Picasa. Cuarta posibilidad. Indicar una dirección web desde donde coger el archivo. Nos decantamos por la primera opción ya que vamos a subir una imagen en formato JP que tenemos en nuestro disco duro. Pulsamos sobre el botón elegir archivos y se abrirá una ventana que nos solicitará le indiquemos que fichero subir. En este ejemplo el fichero está en nuestro escritorio. Hacemos clic sobre el mismo. El sistema realiza una previsualización en el lateral derecho del mismo. Si estamos de acuerdo pulsamos dos veces sobre el archivo. Empieza el proceso de subida apareciendo una barra de estado en la parte inferior de la ventana que indica el estado de la transferencia. A continuación veremos otra previsualización de la imagen antes de subirla definitivamente al blog. Pulsamos sobre el botón añadir las imágenes seleccionadas donde en este caso hay solo una y decir aquí que podríamos subir varias imágenes a la vez. La imagen aparecerá en el área de edición de nuestro artículo, concretamente donde estuviese situado el cursor. Una vez que hemos insertado nuestra imagen damos por concluida la segunda fase. La tercera fase consistía en insertar una imagen de un portal de internet. Para ello colocamos el cursor en el lugar donde queremos que aparezca la nueva imagen. Pulsamos de nuevo sobre el botón insertar imagen. Aparecerá la ventana de inserción de imágenes. Seleccionamos ahora la opción desde una URL. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que indicar la ruta, la dirección de la página web donde se encuentra la imagen que queremos insertar. El procedimiento ahora consiste en publicar en la red una imagen que nos guste y que queramos publicar en nuestro artículo. Abrimos una nueva pestaña en el navegador. Para abrir una pestaña de forma rápida y eficaz pulsamos la combinación de teclas CTRL-T. Entramos en Google, accedemos al apartado imágenes y tecleamos la palabra clave. En este caso marca páginas. Nos aparecerán cientos de opciones. Elegimos una de las imágenes y hacemos clic sobre ella. El navegador nos derivará a la web donde se encuentra la imagen y nos la presentará en un tamaño determinado. Lo que nos interesa es la ruta de la imagen. Con el botón derecho del ratón hacemos clic sobre la imagen y seleccionamos la opción copiar la ruta de la imagen. Dependiendo del navegador que se esté utilizando el término puede cambiar. Hay que buscar esta opción o en su caso la más parecida. Cerramos la pestaña que hemos abierto para buscar la imagen. Pulsando sobre la cruz habilitada en la solapa para tal efecto y regresamos al editor del blog. Situamos el curso sobre el cuadro de texto. Pegar la URL de una imagen aquí y pegamos la información que previamente hemos copiado en la memoria del ordenador. Es decir, la dirección web de la imagen que contenía al marca página seleccionado. Pulsamos CTRL-V y se pegará la dirección web si hemos realizado los pasos previos correctamente. Pulsamos sobre el botón añadir las imágenes seleccionadas. Veremos cómo la imagen es insertada en nuestro artículo. Llegamos a la cuarta fase. En el ejercicio que se nos plantea resulta que queremos insertar enlaces a páginas web con contenidos en marca páginas que nos han resultado interesantes. Pues bien, debemos escribir una frase que indique que pulsando sobre esa línea se nos llevará a una web que contiene información adicional de interés. Vamos a escribir la referencia siguiente. Haz clic aquí para ver cómo se hace un marca páginas lagarto. Una vez que el texto está escrito lo seleccionamos con el botón izquierdo del ratón. Pulsamos sobre el botón enlace y se nos solicita lo siguiente. Texto a mostrar que será una referencia hacia el contenido que redirigimos. En este caso escribimos marca páginas lagarto. El otro apartado que se nos solicita es la dirección web de la página. Hacer aquí un alto en el camino e indicar que hemos buscado previamente páginas de interés. Os muestro aquí el enlace a una página que me ha gustado para el artículo y que es la que voy a introducir a continuación. Lo importante de la página web es copiar la ruta del enlace. Por ello accedemos a la barra de direcciones y seleccionamos toda la dirección web. Haciendo un clic se seleccionará toda la dirección en color azulado. En caso de que al hacer un clic no se seleccione toda la dirección realizar tres clics seguidos. Ahora con el botón derecho del ratón seleccionar la opción copiar. Regresamos al blog y en la opción dirección web situamos el cursor. Con la combinación de teclas control v pegamos la dirección de la web que nos ha interesado. Pulsamos sobre el botón aceptar para concluir la inserción. Veremos que el texto que habíamos escrito adquiere otro color y está subrayado. Esto nos indica que la referencia al enlace el hipervínculo en teoría ha funcionado correctamente. Última fase del proceso. Insertar vídeos de diferentes portales. Aquí el proceso cambia. Debemos cambiar el modo de redacción. Pasamos de la opción redactar a la opción html. Es muy importante aquí saber usar las opciones de copiar y pegar. Y esto lo explico porque para poder insertar un vídeo de cualquier portal debemos observar lo siguiente. Imaginemos que hemos encontrado un vídeo en un portal como practicopedia.com y nos interesa insertarlo en nuestro blog. Buscamos la opción para compartir el vídeo. Debemos localizar el código html que es el que se incrusta en nuestro artículo. En este caso está en el departado en tu web y el código se copia presionando el botón habilitado para ello copiar. Una vez que hemos copiado el código volvemos a nuestro artículo y allí pegamos esa información. No importa que este código nos suene a chino. No importa que no sepamos html. Estamos copiando y pegando un vídeo a través de código. Si hemos copiado el fragmento html veremos algo como esto. Cambiamos el modo de redacción y... vemos que el vídeo ya está incrustado en nuestro artículo. Si queremos poner un vídeo de youtube hacemos la misma operación. Vamos a youtube, localizamos el vídeo que nos interesa y en este caso al pulsar el botón compartir nos aparecen dos posibilidades. Un enlace directo al vídeo por http y un enlace que comienza por iframe. Directamente aquí podemos cambiar el tamaño del vídeo seleccionando los siguientes iconos. Seleccionamos este texto que es en sí donde reside el vídeo. Lo copiamos y volvemos al blog. Volvemos al modo html y lo pegamos justo debajo del vídeo anterior. Una vez pegado el texto debo comentar aquí que podemos cambiar el tamaño del vídeo por si no nos convence el tamaño elegido anteriormente con los parámetros width and height que permiten modificar el ancho y alto respectivamente del vídeo de nuestro blog. Cambiar los números sin miedo y hacer pruebas hasta acertar con el tamaño que más os guste. Para terminar el artículo indicamos un nombre para el mismo. Habilitamos las etiquetas correspondientes y permitimos que los usuarios realicen comentarios pulsando por último el botón publicar. Con esto damos por finalizado nuestro artículo acerca de los marca páginas en el blog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!